Salinas Esto está de nuevo en la radio Universidad de Chile Bueno, lástima que la gente de la radio no nos pueda ver porque, o sea, que la gente que está escuchando nos vemos todos, nos preocupamos con mucho menos de nuestra presentación convirtiendo, claro, el detalle de que no nos iba a ver pero estamos todos, para la gente que nos está en sus casas viendo estamos todos de implicada de blanco Héctor se parece a un mufica Vamos a hacer una más, una más de chocito que el paisaje es salvaje ¿Cómo se llama? Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Gracias! 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 Sino que informarte, super bien, super bien, de ti y a tu decisión. Igual me da lo mismo y aunque a veces nuestros caminos, Seguro voy a hacerles la des... 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 Seguro voy a hacerles la des...